Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración, es un canto de la vida Y su suelo es una oración, es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Guay, guay Guay